Ok, 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 no quakemates, ok, 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 so easy, ok... Vale, 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 pues continuamos. Voy a hacer alguna Dream One y... Y también... Quiero, quiero. Entonces, vamos por aquí. Primera opción tres veces. Entonces cambiamos a Laguna. Voy a andar dos pasos por el Step Count que no debéis seguir, si sois noobs. Dos pasos. Entonces, pues, eso. Escapamos. Oh, cierto, aquí... Si... Contra diablos, porque no tenéis una curación extra. Entonces... Automática. Entonces, contra diablos, si hay alguien muerto, si estáis todos a... Si están todos a... Como diez de vida o así, curad a alguien. Darle una poción a alguien. Para no palmarlo. Estos enemigos pueden trollear. Vale. Pues izquierda. Aquí arriba. Y mashear. Para entrar al... Para entrar al... Al coche. Entonces, aquí, pues... Derecha, arriba. Y abajo, izquierda. Simplemente mantener pulsado. Entrar aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Elegimos segunda opción. Vale. Entonces, andamos arriba, izquierda. Acercamos... A esta escena... Y ahora, pues, un menú. Menú muy simple. Junction, Laguna y Frit. Auto-attack. Ponemos todo. Magic draw item. Y strength. 20%. F. Podéis hacerlo de las dos maneras. Esto es una tontería. Pero bueno. Yo lo que hago es entrar en Quetzal L1 para cambiar Diablos. Puedes hacer así. E ir a Diablos directamente. Da igual. Time magic refine. Súper importante. Por esto queremos a Diablos. Por time magic refine. Y luego por no encuentros. Pero esto... Creo que es más importante que quitar los encuentros. Definitivamente. Entonces, pues, esto. Hablamos. Y ya está. Esta escena, pues... Es todo diálogo. Ya lo veis. Aquí, pues... Hablamos con el tío este. Primera opción. Nos acercamos. Y bueno. La historia del tío este. El padre del... The Squall. Spoiler. Bueno. Vale. Entonces, ahora lo que va a venir. Es un skip. Que no voy a hacer. Lo voy a hacer. Para enseñaroslo. Pero... Es que... Es que estoy... Estoy en la duda. Estoy dubitativo. Porque... No quiero complicaros... Nada. El tutorial. Es un skip que solo salva tiempo. Solo salva como... Dos minutos. Un minuto y medio. Y en PC no se puede hacer. Solo se puede hacer en consola. Porque... Solo se puede hacer con movimiento analógico. Entonces... Yo os voy a enseñar el skip. Tenéis como hacerlo en... Abajo a la izquierda. En mis inputs. Solo se puede hacer en consola. Con lo cual en PC. Que seguramente... Supongo que es como... Todo el mundo lo va a jugar. Por el remaster y tal. No se puede hacer. Pero... Bueno... Os lo voy a enseñar... Pues... Eso. Como... Como curiosidad. Elegimos tercera opción. Ya veréis. Ahora tengo que cambiar un poco la configuración del emulador. Voy a tardar... 15 segundos así. Así que... Así que... Vale. Aquí. Voy a cambiar porque... Ahora lo tengo para... Que solo sea... El DPAT. Pero... Voy a cambiarla. Ahora. Vale. Este es el skip. ¿Vale? Después de esto... Pulsamos cancel. Para andar. Mantenemos. No lo veis. Vale. Arriba... Derecha. Con el... Con el input este... No lo veis. Con el mando este abajo a la izquierda. Porque solo detecta el analógico ahora. Pero bueno. Ya... Vamos a ver. Arriba... Derecha. Andando con el DPAT. Arriba. Con el DPAT. Izquierda. Con el DPAT. Y ahora manteniendo cancel. Con el analógico. Esto es el analógico. What? Oh shit. Vaya fail. No, 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 no. Vale. Venga. Arriba derecha. DPAT. Arriba DPAT. Siempre cuando para. Cambiamos. Izquierda DPAT. Cancel. Con el analógico. ¿Veis que ha hecho un... Un pequeño paso? Izquierda. Ahora hace un pequeño paso. ¿Veis? Ya está. Soltamos el cancel. Y con el analógico hacia la izquierda. Vamos hacia arriba muy lentamente. Hacemos la curva. Y entra. ¿Veis? Arriba derecha. Arriba. Izquierda. Izquierda con el analógico. Ha hecho el pequeño paso. Soltamos cancel. Arriba muy lento. Y... Y entra. ¿Vale? Como esto ya os he dicho que no... Que solo es en consola. Pues... Sin más. Entonces. Pues normalmente en PC por ejemplo. Hay que ir hacia arriba. Entrar aquí. Vamos a Rinoa. Claro. Todo esto te lo saltas con el skip. Que hacemos en consola solo. Pero que en consola... Igualmente aunque no lo hagas. Acortamos. Aunque no lo hagas. Pues da igual. Ángelo. Hostia puta tía. No tenía desactivado... El sonido de... De un programa de vídeo. Joder. Lo siento. Para los que no lo sepáis. Ángelo. Es... Una hembra. Es una perra. No un perro. Vale. Pues entramos aquí. Esto va a ser bastante... Sencillo de explicar. Porque es todo diálogo. Pulsamos L1 cuando nos pida... Practicar. ¿Hora? Ahora. Practicar tres códigos. L1. Vale. Antes de nada decir que podéis... Mantener pulsados. Bueno ya os lo explicaré ahora. Tres textos. Segunda opción. Izquierda hablamos. Y pulsamos la X. Bueno cancel. Sí la X. Izquierda. Sin más. Vamos. Vale. Aquí. Vale. Vamos a ver. Primera opción. Voy a guardar. Voy a explicaros un poco esto. Pulsamos abajo. Vale. 2, 2, 3, 1. Entonces. 2, 2, 3, 1. Si pul... Si mantengo pulsado. Ya lo hace. Hace 2, 2, 2, 2, 2. Es decir. Puedes mantener pulsado. No hace falta más share. Entonces. 2, 2, 3, 1. Código 1. 2, 4, 1, 4. Si no estáis seguros del timing. Pues no más. No. 3, 2, 3. No. Oh my god. What the fuck. La he cagado. 2, 4, 1, 4. 3, 3, 2, 3. Ahí. Vale. Siempre. Siempre. Y siempre. Podéis meter los tres códigos. Antes de que venga el soldado. Siempre. Vale. En la primera parte. Entonces. No os preocupéis. Si lo hacéis más o menos rápido. Y no falláis. Siempre podéis meter los... Tres códigos. Ahora. Aquí. Hay dos patrones. Está. El patrón 2, 3. Y el patrón 1, 1, 3. Vale. Os explico. Aquí. 1, 3. 1, 4. Vale. Aquí. Después del primero. A veces. Depende del RNG. Este. Soldado. Empieza a correr. Si lo hace. Después del primero. Tienes que ir hacia arriba. Mete. Luego. Bajar. Mete el segundo. Ir hacia arriba porque viene el azul. Subir. Y bajar otra vez y meter los tres siguientes. Es decir. Metes uno. Subes. Dejas que el rojo pase. Bajas. Metes el segundo. Subes porque el azul viene. Bajas y metes los tres. Si no. Lo normal. El 90% de las veces va a ser. Dos y tres. Uno, cuatro, tres, dos. Ahora subes. Viene. Puedes bajar ya. Dos, uno, dos, uno. Vale. Uno, tres, dos, tres. Y luego. El último. Cuatro, 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 tres. Ya está. Esos son los patrones. Sin problema. Es bastante sencillo. La verdad. No tiene mucho misterio. Y luego. Pues tenemos el. Aquí tenemos un menú. Que simplemente. Se abre automáticamente esto. En Cell. Ponemos. Shiba, Quetzal y Diablos. Sirena ya no la utilizamos. Así que no la equipamos. Es Shiba, Quetzal y Diablos. Auto Attack. Ponemos todo. No tiene nada. Magic Pro. Item. Y luego Switch. De Cell. A Selfie. Porque lo que queremos es que Selfie tenga esto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Selfie ahora. Tiene. Glyssaga en magia. Tiene 34. Puntos de magia. Segunda opción. Y ahora este enemigo. Pues. Es muy muy simple. Pero bueno. Tenéis que considerar. Una cosa. Y es que. Ahora lo que queremos es. Que Selfie haga Blisaga. La magia Blisaga. Y. Si. Lo matamos. Perfecto. Si no lo matamos. Tenemos que atacar. Físicamente. Entonces si hacemos. 493. O más. Podemos atacar con Cell. Si no. Si hacemos. Menos. Tenemos que atacar con Squall. Pero para atacar con Squall. Tenemos que dejar. Que la TV de Selfie. Se llene otra vez. ¿Vale? Entonces. Este tío ataca. No hace nada. Blisaga. Blisaga. Y esperamos. Ha hecho. 493. Justo. 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 Qué coincidencia. Vale. Pues 493. O más. Significa. Y el pavo no muere. Significa que podemos atacar con Cell. Y matarlo. Si. Hacemos. Menos. De 493. Y no muere. En vez de Cell. Tiene que atacar Squall. Pero. No queremos. Eh. Malgastar. El turno de Squall. Porque. Necesitamos. Lanzar elixir. Y Cell no tiene. Item. Con lo cual. Tenemos que dejar que Selfie. Llene el ATV. Antes de atacar con Squall. Físicamente. ¿Vale? Porque lo que queremos es. Cuando está. Renaciendo. El pavo. Transformándose. Usamos elixir. En el Fake President. Entonces ya. Lo tenemos en cola. La acción. Elixir. Y la palma. Y ya está. Y eso es. Y hasta aquí. Esta parte. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.